VAMOS 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 ALELVY DIBUJA VAMOS ALELVY ESTAMOS CONTIGO ES FÁCIL ESTA OH CHURUMBEL VAMOS VAMOS MADRE MIA ¿CÓMO? VAMOS 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 Esto no puede ser así que por el lag de Por el lag por el lag Aquí todos tenemos el mismo lag Eh Willy Vale atentos atentos Que llega lo bueno Osea Le toca dibujar a Fran Madre mía agarraos Vale 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 Madre mía como empezado No que no VAMOS Si no se como dibujarlo Vale Espero que lo entendáis con esto No entendemos Si Opaco Es muy lamentable Pero sigue dibujando macho Es que ya no había mas que dibujar Es que Pero tío Bueno Dibujo un río ¿Cómo? No tiene nada que ver lo importante es esto A ver a ver Fran Fran a ver a ver Que es lo importante Esto Es que no se como dibujarlo A ver Ya verás como lo está ligando Picaporte Calla calla Espero que con esto entendáis la palabra final Que dices Fran tío Que pasa Tiene que dibujar otra cosa no? Por eso ha dicho lo de la palabra Precipitación Muchas gracias Muchas gracias No me había dado cuenta Creo que te falta una fresita mas Tío que leche Tío De verdad estoy perdido En esta tío Espérate espérate que ahora va a ser Perro No hay por donde coger De verdad que lo estoy intentando eh Yo también Esa es la estrategia Sacar 60 mundos y luego que nadie hace Nebulosa Nebulosa chaval No sabes lo que es una nebulosa Del espacio tío Del espacio tío El del espacio tío Bueno pues ya está Unas nubes Una nebulosa Madre mía Me caguen De los creadores de picaporte llega Si si nebulosa A ver Hay entonces que aquí no hay que echar la imaginación Pero hay que saber Era complicado eh Pero no obstante Lo siento tío Si sé lo que es Si he visto las películas estas del espacio Pero vaya Que para que lo entiendeseis Yo no sé dibujarlo en el espacio Dibujo nubes y dibujo un espacio Vale La chungo, la chungo Vale No sé muy bien tal pero Ah, ah, que está pasando No, no, no Lo importante es esto ¿Qué? Vale, les puedo decir como pista de que No son comunes en España Waaaaat Fuck Ya está, es una muy buena pista Porque soy una persona bondadosa Waaaaat 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 Nachos Ahora es una que es otra cosa Hablar un loro No sé Los nachos No entiendo No entiendo Nachos Ir diciendo, ir diciendo, ir diciendo Ehhh Yo que sé Nachos de los árboles What? Ahí la tengo No Joder, una hiena Vamos Creo que están natos y más puntos, eh De todas formas No, no, no Creo que no Pa, pa, pa Pero que el otro no lo sabe aún Pa, pa, pa Me cago en, me cago en Papaya Es que no son normales, tío Papaya Es que Papaya yo nunca Vamos, no sabía ni que es Yo no sé lo que es una papaya en realidad Yo tampoco No sé lo que es, pero nunca he tomado una papaya Ah, puede ser Puede ser Puede ser puesto Un padre diciendo Ya ¿Sabes? ¿Cómo? Un padre diciendo Ya Y decía Papaya Vale, atentos, atentos, atentos Que dibujo yo, que dibujo yo Atentos, 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 atentos Atentos Como deja pasar los minutos, eh Para que no, los segundos Para que no... Ah, calla en la boca Mira Olo Mira, 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 mira Niño Joder, que casa, vaya Vaya tela Ok Vale Ok ¿Qué es eso? Joder, tío, pues a ver Estoy flipando Es decir, tampoco flipéis tanto Que no está tan mal dibujado esto, eh Pero... Hombre Mmm... Ok, bueno pues... Pero, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué es lo importante? Señáralo No, no, lo importante es... El concepto What? Tío, ¿por qué? No, tío, ¿por qué? El concepto Es que no sé cómo decirte Es un concepto Como tal Ay, que se me cae el casco No os escucho ¿Vale? Eh... Eh... No... No... ¿Cómo? No, 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 no me viene Pésate de... De... De donde digas Vale, vale Otro ejemplo No, 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 no Bueno, ya sabéis que era eso Otro ejemplo de eso es esto Eh... No... Vale... No, no, no Vale... Vale... ¿Qué dices, tío? Vale, ahora es un edificio ¿Qué pasa? Ah, son pisos Muy bien Ah... O sea, que no es posible que nadie acerte nunca tu... Lo que pones No, no acertáis porque son muy difíciles No A mí no me toca una papaya Claro, claro Un domicilio, tío ¿Cómo, cómo dibujas tú un domicilio? Tú dibujas el buzón ¿Sabes? El buzón y pones ahí El buzón Dime, 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 Fran Dime nebulosa Dime nebulosa Dime nebulosa Cuéntame El nebulosa lo llamaban El nebulosa me va a dar consejos a mí Y el picaporte Mira, Fran Pepe el nebulosa Pepe el nebulosa Pepe el nebulosa A ver, ojo, ojo, que viene en el segundo salto Cuando toquéis los huevos no pongo nada Bueno Bueno, mira, mira A ver, madre mía Callar, macho, callar A ver, pinta mona Uy, qué tal, chaval Pero si es que te llamas así, ¿no? Te la juegas ahí, eh ¿Vamos? Eh... Uy, va tú, tío ¿Qué le pasa a este? Se ha quedado ahí Espera, 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 solo Con la falta, fran Tú, Mario Bros, tío ¿Qué le pasa, tío? Fran, por favor Quiero jugar ¿Por qué tiene un cuerno? Rapero No es un cuerno ¿Qué le haces, tío? Fran, por favor, por favor ¿Qué es eso, tío? Tío, de verdad Está muy bien hecho esto Vale, vale Pero tú eres tú, tú, tío Tú te reventaba Te reventaba la cabeza Vamos, vamos Tío, ¿está claro quién es? Está claro quién es, ¿sabes? Ahora, o sea, yo... Escúchame Yo he adivinado quién era Por lo que tenía que adivinar No al revés A ver, tío Obviamente Tú vas que es Indiana Jones Se ve ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale A Will le ha costado Pero lo tiene No, tío, no Se ha tirado media hora Pintando un tío Para luego dibujar el látigo Que es lo que era Perdona A Indiana Jones Aquí Frank Yo creo que se la está jugando un poquito Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ostras! Dios, no me marees, eh Mirad, mirad esto Bueno, no, 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 espera No, mira, mejor no miréis Porque os va a dar igual No, 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 no Estamos atentos, Salesby Estamos mirando, estamos mirando ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! Ya está ¿Qué? ¿Es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Estaba muy bien, Alexby! Esto... Muy bien, Alexby Es esto de aquí ¡Muy bien! No sé qué es, pero no sé cómo se llama Tiene un nombre, tío No sabe cómo se llama ¡Nebulosa! ¡Fran, nebulosa! ¡Vamos! Tío, estoy flipando ahí con los dibujos, tío No, no flipéis tanto Están muy bonitos Estaba bien Pero... Es que por... ¡Uuuh! ¡Un puntito! ¡Para pintamos! ¡Dos! 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 Tío, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está... ¿Qué? ¡No, no! ¡Pero somos buenos dibujantes! Lo que pasa es que eres un mal interpretador ¡Atentos! ¡Que aquí viene lo bueno, eh! ¡Bueno, atentos! ¿Domicilio? Sí ¿Domicilio? ¿Vale? ¿Esto qué es, tío? Pará, pará, pará ¿Es necesario que veáis todo el dibujo entero? Sí, para de escribir que... Sé que es todo... Bueno... Uy, esto pinta mal ¿Esto qué es, tío? Eh... Lo tengo Vale, pará... No... No lo podéis tener porque es imposible Tío 30 segundos lleva para hacer nada Hombre, no, no Es que, hijo mío Es que es una cosa... ¿Qué está pasando? Vale... Vale, tío Esto es evidente lo que es ¿Qué? ¡Madre, tío, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fran! ¿Si no te da vergüenza? ¿Por qué? Vais a flipar, eh Vais a... No, no, vais a alucinar Te da mucha vergüenza Te da mucha vergüenza, vejecita ¿Pero por qué, tío? Pero si... Vamos a ver, Fran, ¿tú cómo lo harías? ¿Listo? ¿En serio? ¿Sí? O sea... ¿Eso? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, no... ¿De la play? ¡Uh! También podríamos haber hecho... Bueno, sí, pero... Sí, hubiera sido buena idea, eh Yo es que soy más de mi época Yo, por favor Yo soy más de eso Es un niño jugando... Es un niño jugando... Es que le dais pie a... A ver, que es un niño jugando con... Con sus muñecos, tío Con un coche y con un muñeco, un action man No has tenido infancia, creo yo No, tú es el que no ha tenido infancia Pero si eso es de toda la vida Ahora llego yo Haré el megadibujo El megadibujo Pero eso de momento no lo entiendo Uy, macho Mola mazo como personaje de animación, tío Me, me, me daba... Me hace buen rollo el notas, eh Es que está fumando Ya no, está fumando Eso, esto no puede ser O no, o es que... Tiene... ¡Dios mío! Madre mía Si es que soy una máquina Si es que soy una máquina Si es que soy una máquina ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ok, ok Eso Vale, venga 60 puntos para todos 60, 30, 100 puntos Vamos, tranquilo, tranquilo Uy, estamos a tope, compañero Vamos Nada, nada Era complicado, era complicado Poppeye, Poppeye 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 Podría ser Poppeye, colega Poppeye Que es verdad Es chungo Es chungo, prestad atención Vale, es chungo, es chungo, es chungo Bueno, ojo Espérate, espérate ¿Eso que es? Es que tengo… Tardo un poco, tardo un poco, eh Ummm... It.. Todo Engloba todo Esto es en plan Física, química, astronauta Astronomo Todo eso que engloba Vamos, vamos, vamos Si señor, muy bien Alexby Muy bien Alexby Si me gusta compañero Pero bueno Técnicamente lo de El cohete Ahi lo has solucionado Lo has solucionado Hay un moco perfecto Sin duda alguna es la clave 9 segundos Es todo, es un todo Lo que diría Stephen Hawkins Ciencia No sabía como expresarlo Madre mía Un par de prometas más hubiese estado bien la verdad El interpretator Pues si Porque estaba más con la cabeza En las estrellas Vale, vale, atentos que esto es un dibujo Atentos, media hora más para dibujar Calla, 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 vale, mira Atentos a esto, eh ¿Veis esto? Pues esto no es Mira, ahora voy a dibujar lo bueno Vale Ok, esto es igual a esto, ¿no? Vale Entonces Una patata es igual a una patata Una patata es igual a una patata Uff Uff Uff, que mal está cogiendo esto A ver, es que me tocan difíciles tío Es que no me toca a mi Una cosa sin más Si vamos a jugar Tranquilo, que ya vengo yo Ahora, pero está bien, ¿no? Lo he adivinado por las letras Es que hoy estoy inspirado, no sé que me pasa, lo siento ¿Por las letras? Es decir Si, si Si queréis, hago otro Señala, señala, señala bien lo que señala No Pero si aquí es igual Solo tenías que señalar Que sí, que es igual a algo más alargado No es igual, no es igual Ah, 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 ah Exacto, entonces, si no es igual Si no es igual, ¿qué es? Señala el signo Diferente, me cago Vale, está bien, técnicamente está bien expresado Bueno, técnicamente, muy técnicamente Exacto, es que uso muchos técnicismos Nada Bueno, es lo que hay, vamos, vamos, vamos Le toca A pintamonas ¿Pintamonas? Vale, vale ¿Te imaginas que le toca una mona? Bueno, 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 chaval ¿Cómo se nota el lado? Ojo, ahí ha hecho, si, si, de repente ha hecho O eso, que se ha vuelto un pintator, que flipas Pintator Vale, puede ser seguramente El Big Bang o algo así ¿Sabes? Porque, Fran Eh... Más que claro, chaval Pues sí, 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 está clarísimo Fran, ¿puedes hacer mejor el dibujo de abajo, por favor? Sobrepeso Uy, parece una báscula, ¿no? Eh... Esto está, eh... Esto baja ¿Qué baja? ¿Qué baja de qué, tío? Tobogán, va Uy, menos mal que no era, chaval Vale... Mmm... No... Baja para abajo Baja para abajo A un sitio... Eh... Vale, 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 pero... Tú, tío, por favor ¿También? Sí, porque hay niños que dicen Aquí, eh... Mmm... Eh... Es que, es que no, no, no No sé qué, no, no O sea, la respuesta es no ¿Qué es eso? ¿Un sum... ¿Un marino? Mmm... Es que no es arriba, escotilla, ¿no? Ah, Dios mío Mmm... Mmm... Cago en la leche Chaval Pero, pero, Fran ¿En serio? ¿Eso, tío? Que no, que no es... Que le pasa algo en la cabeza muy raro No, 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 no Lo de Fran sí que le pasa en la cabeza porque no ha dibujado ¿Qué me estás contando? ¿Qué habéis dicho? ¿No ha dibujado antes el submarino? ¿Qué era eso, tío? ¿De dónde sale eso? Tío, cuando... En el pecho y cuando jugamos... Son la leche, tío Es que soy una máquina dibujando A ver, atentos, atentos Alcachofa Mmm... Está... Está... Lo está haciendo apóstoles Aquí me estoy regodeando, lo vais a adivinar enseguida What that? Ah, está amaneciendo ¿Vale? Ahora ya es cuando voy a hacer la buena, vale, vale Ah, gracias ¡Otro sol! No, 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 no A ver, quiero... quiero pensar un poco... Mmm... Y este señor... Y dice... Mmm... No entiendo Mmm... ¡No! ¿Qué leches, tío? ¿Qué leches? ¡Tío! A nosotros nos pasa algo en la ca... ¡Ja, ja, 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 ja! Todo tiene sentido, macho Este señor... Dice... ¡Mmm! Mira estos... ¡No me sale, tío! No me sale... 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 Tío... Por la puerta... Tan difícil... La puerta queda abierta... Tu tío... No me sale... No me sale... No me sale... Porque... El señor se ha ido... ¡Ya se ha ido pronto! ¡¡Si se levanta! ¡¡Pronto! Más... Más no puedo hacer, macho ¡Me cago en! What, qué, ¿madrugar? ¿Pero, pero... ¿Qué dice? Pero si es de día Madrugar... Si os he puesto la hora, macho Las cuatro de la mañana, las tres